Bueno, y en Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco censuró a medios en la ceremonia del grito que él encabezó. Contrario al protocolo republicano, la información del evento solamente salió de la Oficina de Comunicación Social del Estado. Fuentes anónimas aseguran que desde muy temprana hora comenzó a llegar la familia del gobernador y hubo expectativa por la presencia de Ulises Bravo, conocido como el hermano incómodo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.